FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL CULTURAL Y ALBIENTAL A LA SOMBRA DEL TATAMA. Oí está conmigo Mónica Andrea Castañeda y Rosita Restrepo. Ellas han estado al frente durante todos estos años para que esta actividad sea todo un éxito. Les doy la bienvenida, Rosita, un saludo muy especial. Un saludo muy especial para todos los televidentes de nuestra Teletatamá. Muchas gracias a Jairo y a Adrián que nos están acompañando y que nos permiten contarle a los santuareños y a todos los que nos ven sobre el Festival Cultural y Ambiental A LA SOMBRA DEL TATAMA en su décima versión. Mónica, también bienvenida. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso para todos los televidentes del canal Teletatamá. Ustedes saben muy bien que este festival organizado por Corpo Can en estos 10 años pues han tenido diferentes actividades, desfiles de artistas, actividades que propenden por un mejor planeta, que propenden para que santuario sea visible en todos estos temas tanto culturales como ambientales. ¿Qué hay en esta celebración? ¿Qué tenemos para estos 10 años que obviamente conseguir los recursos y financiar estas actividades pues no va a ser fácil? Porque son tres días en donde este mes de agosto ustedes ya tienen contempladas las fechas y obviamente la programación. ¿Qué podemos hablar acerca de este gran evento, Rosita? Bueno, antes de hablar de la programación de este año yo quiero recordarle a todas las personas que el Festival Cultural y Ambiental A LA SOMBRA DEL TATAMA surge como una iniciativa para celebrar nuestro orgullo de ser campesinos y de ser montañeros. Campesinos y montañeros que vivimos en la sombra del Gran Parque Nacional Natural que es el TATAMA, de una gran región que es el TATAMA que nos prodiga todos los días los bienes y los servicios ambientales para poder estar aquí, para poder producir y para poder sentirnos orgullosamente santuareños. Ese es nuestro orgullo y eso es lo que queremos celebrar en el Festival Cultural y Ambiental A LA SOMBRA DEL TATAMA. Hace 10 años surge como una iniciativa de unos muchachos que apenas están terminando su bachillerato. Surge a la luz de la luna en una noche de poesía, en una noche de encuentro en el parque y surge este gran festival. Llevamos 10 años haciéndolo, contando siempre con la colaboración de la administración municipal en sus diferentes alcaldes. Nos han apoyado siempre coeducar, ha estado pendiente de nosotros todo el tiempo y sobre todo ha habido mucha participación de la comunidad y de los jóvenes y eso nos hace sentir muy orgullosos de seguir siendo santuareños, de seguir siendo montañeros y de estar a la sombra del TATAMA. Mónica, nos cuenta entonces la programación para este año. Bueno, para este año 2023 tenemos tres días de eventos. Inicia el viernes 25 de agosto, continuamos el sábado 26 y terminamos el domingo 27 de agosto pues con una gran agenda de actividades ambientales, culturales y artísticas. Bien, la fecha ya está entonces para que ustedes se programen, ya tienen estos tres días en el calendario importante porque vamos ya a hablar por días lo que va a ser el 25, 26 y 27 de agosto y vamos a hablar también de esa financiación para que ustedes conozcan que hacer actividades culturales requiere una gran gestión y para ello Corpo Can que ha sido el abanderado para que este evento sea todo un éxito pues ha tenido obviamente para bien poder realizar ya una programación para estos 10 años. El viernes 25, dentro de lo que se ha venido haciendo con fechas anteriores, años anteriores, hay diferencia en la programación, hay algo nuevo, ustedes ya manejan obviamente los temas por día. ¿Qué tenemos para este viernes dentro del desarrollo? ¿A qué hora se empieza? ¿Cómo va a ser esa mecánica en la programación del día 25 de agosto? Bueno, el 25 de agosto nosotros vamos a hacer lo que llamamos el simposio ambiental. El simposio ambiental este año está invitando a los campesinos, invitando a un encuentro regional de reservas naturales de la sociedad civil y de otras estrategias de conservación. ¿Qué significa eso? Que nosotros como ciudadanos podemos tener en nuestro predio una zona destinada a la conservación y podemos hacer muchas actividades que nos conlleven a tener una producción armoniosa con el ambiente sin necesidad de estar declarados como áreas protegidas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Corpocan y creemos con el trabajo que venimos haciendo que el territorio no debería estar sectorizado ni fraccionado. No es que yo conserve un pedazo y el otro pedazo lo pueda acabar. Tenemos que pensar en el territorio como un todo y entonces en ese todo yo puedo producir, en ese todo yo tengo que vivir, en ese todo puedo construir, pero en ese todo tengo que contemplar el tema de la conservación para que todo sea sostenible. A eso estamos invitando a los campesinos el día 25 de agosto. En horas de la tarde vamos a hacer un recorrido con las personas que nos acompañan por la mañana, que son campesinos del municipio y algunos campesinos de la ciudad de Pereira y de Santa Rosa que nos van a acompañar. Vamos a hacer un recorrido para mostrarles a ellos la oferta ambiental que tiene Santuario. Y ese gran recorrido se hace desde aquí hasta el Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafael, donde en diferentes puntos nos vamos ubicando y vamos mostrando los suelos de protección que tiene el municipio, las otras áreas de conservación que tienen y las estrategias que se han definido institucionalmente para conservar el territorio. Eso vamos a hacer el viernes. En horas de la noche vamos a hacer un cine al barrio. Y con ese cine al barrio le damos la apertura grande a un mural que se va a hacer, que lo tenemos proyectado para hacerlo por la zona, por el sector del cementerio, con la participación de la comunidad y obviamente con artistas muy reconocidos como Alvarito Bedoya y una persona que viene desde Pereira que ya tiene un reconocimiento regional también para ayudarnos a pintar el mural con los niños y con la comunidad. Bueno, entonces el viernes con el simposio en donde se va a realizar, a qué horas comienza y si hay un invitado o invitados especiales que hablen precisamente de esta reserva ambiental. Bueno, el simposio se va a realizar en el Instituto Santuario, realmente ahí lo hemos hecho cada año. Viene desde Parques Nacionales, viene una compañera que se llama Girlesa Ramírez a contarnos qué son las estrategias de conservación y qué son las reservas naturales de la sociedad civil. Y estamos invitando a una organización que se llama Solidaridad, que ha trabajado durante varios años en el municipio de Santuario con el tema del café y cómo el café se asocia con los árboles o cómo los árboles se asocian con el café y nos van a hablar de un gran proyecto que se llama Asómbrate. Asómbrate de la calidad que tú puedes tener de café, asómbrate bajo la textura o la estructura de los árboles o asómbrate de todo lo que tenemos nosotros acá en Santuario. Sabemos muy bien que esta invitación es abierta, sabemos que este simposio dentro del esquema de la programación es para todas las personas interesadas en ir conociendo, en ampliar ese conocimiento acerca de lo ambiental, acerca del trabajo que hacen ellos o ellas en la parte de lo ambiental. Ya están, digamos, las personas invitadas están allí, pero es un tema abierto a la comunidad, ustedes ya tienen una agenda de quiénes van a estar y la idea es que aprovechen estos temas ambientales que están muy de moda realmente con lo que el gobierno nacional viene planteando y con la necesidad que el mismo planeta nos está mostrando de que nuestras fincas tengan, digamos, ese cambio de pensamiento para la conservación y el buen manejo de nuestro territorio. Jairo, perdóname, ahora hay que hacer una claridad que nosotros no vamos a tener aquí un tema de charlas magistrales. Nosotros lo que queremos es que se haga un encuentro comunitario, que se hable del tema, que se expresen todas las dudas que tengamos, que además hagamos los aportes que podemos hacer porque estoy segura que nuestros campesinos en santuario, todos a su manera, le están aportando a que nuestro campo se sostenga, a que nuestro entorno sea sostenible y le están apostando a que esto del cambio climático no nos pegue tan duro como está pegando en otros lados. Conocernos y conocer nuestro territorio y que nadie mejor que el dueño, el administrador de la finca aproveche este espacio. Se desplazan para los planes, allí van a tener la experiencia directamente de lo que se ha venido trabajando, ustedes conocen muy bien esta zona y obviamente va a ser muy enriquecedor por el tema de salir y respirar aire. Y en la noche el mural se entrega, el mural, esa parte que hablas de la programación de la noche del viernes 25 con artistas y con Álvaro Bedoya, es un mural que define qué imagen, qué tienen ahí plasmado, qué proyectaron o qué van a proyectar en ese mural. Bueno, todavía no tenemos definida la imagen que vamos a proyectar, pero siempre nuestros murales tienen la característica de que resaltan la riqueza ambiental de la región, de la región del Tatamá, del municipio de Santuario, de la producción cafetera, de la biodiversidad que tenemos tanto social como cultural como productivamente. Eso entonces ya lo saben, 25 de agosto, desde las 9 de la mañana en el Instituto Santuario, la programación con el simposio, nos vamos para los planes y terminamos en este mural que viene a ser sobre el sector del cementerio San José. Ya saben ustedes lo que tiene Corpocan a través de este festival tan importante de sus 10 años para el día 25. Y viene lo sabroso, ya nos vamos para el día donde es el día de mercado, la concentración de los campesinos, que es la esencia de este festival. ¿Qué tenemos para ese día, el 25 de agosto? 26 de agosto, 26 sábado. Sábado, 26 de agosto. Bueno, Jairito, pero déjame decirte que en cuanto a los murales me parece muy importante hacer claridad que durante estos 10 años en el festival siempre hemos trabajado el muralismo. Tenemos 10 murales, bueno, excepto uno que sí fue borrado de la escuela Kennedy, pero durante todos estos años siempre hemos dejado un mural que se ha trabajado con los artistas y con la comunidad en general. Hace parte de la ruta del patrimonio también de nuestro municipio. Todos estos murales están ubicados en casi todos en colegios, en escuelas, en el lugar infantil y se trabajan con la comunidad en general. Entonces es para nosotros también un orgullo dejar este legado, este bello paisaje, este bello mural para toda la comunidad. Así es, es una semilla y son 10 años en donde ustedes, y pues la idea es que se conserven y que algún día podamos identificar esos 10 puntos, pues ya hablas de que en la escuela Kennedy fue borrado, no conozco las causas de qué pasó allí, pero es un gran aporte, como ellas lo mencionan, frente a dejar cada año algo que represente lo que la labor artística de quienes con la pintura plasman, lo que representa santuario para turistas y propios. Eso es muy importante, ese aporte frente al muralismo. Para el sábado 26, programación, ¿desde qué horas? ¿Cómo va a ser el desarrollo de este día? Bueno, el sábado 26 de agosto tenemos el mercado agroecológico, que nosotros lo hemos llamado gastrofónico, porque vamos a tener varios invitados, no solo los campesinos de nuestra región, con los cuales trabajamos un proyecto que se llama Biodiversidad y Seguridad Alimentaria, y los invitamos a que traigan sus productos, sus hortalizas, o los excedentes de la finca, para venderlos acá, exhibirlos y venderlos acá en la plaza principal. Esperamos contar con el apoyo de toda la ciudadanía, de todos los santuareños, de los visitantes, que vayamos, visitemos, compremos, degustemos los productos que, digamos, en las veredas o nuestros santuareños producen con tanto amor. Vamos a estar en el parque principal, vamos a tener unos talleres de gastronomía, de gastronomía nativa, entonces allí nos van a preparar, vamos a armar una cocina hermosa, tipo antigua, tipo campesina, donde nuestras cocineras tradicionales de la región de Armenia, nos van a hacer unas tortas de pringamosa, nos van a hacer unos preparados también con plantas aromáticas, nos van a hacer volver a nuestras raíces con las recetas de batata, de mafafa, a apreciar la racacha, la sidra, el chachafruto y todos esos productos que a veces los tenemos muy olvidados. Redescubrir, ¿no? En lo que prácticamente ya no se siembra, ya no se encuentra difícilmente un chachafruto que eso hace unos 15 años, 20 años, se veía en las fincas hoy es difícil a veces encontrar esta clase de cultivos y es redescubrir, ¿no? Esa clase de gastronomía que es natural, hasta médica podríamos decirlo, curativa para ciertos casos y es aprovechar, no es solamente un mercado referente a lo que se hace cada vez que hay mercado campesino, sino es buscar y recobrar lo que anteriormente nuestros abuelos tenían en la mesa, que preparaban con suculento, con sabor, eso es importante de ustedes tener allí en la mesa y que la gente sepa qué es y cómo se hace. Claro que sí, Jairito. Bueno, entonces es una invitación a que de verdad la comunidad salga a comprar, vamos a tener los huevitos campesinos, los huevitos felices, y realmente es una oferta muy buena porque son productos que realmente nos van a nutrir, son productos que no están bajo cultivados, bajo químicos o agroquímicos, entonces, y ya lo sabemos que es muy difícil producir así, pero sin embargo acabamos con ese proyecto y con esas actividades del festival. Para ese día tenemos una agrupación invitada del Cauca, ellos se llaman Campo y Sabor, son varios campesinos de la región del Cauca, y le cantan a la tierra, le cantan a las frutas, a las hortalizas, a la racacha, a la huerta, o sea, son letras muy bonitas y son parranderas, o sea, ese día estaremos bailando allá al son que nos toquen. Con música del Cauca, artistas, por allá hay un video que han compartido, se ven que tienen chispas, se ven que están ganosos de estar acá en Santuario, a interpretar esa música andina y esa música parrandera, excelente, es una programación que como artistas pues hay que también acompañarlos y admirar ese trabajo frente a nuestros campesinos, porque pues como el Cauca, son personas de allí que conocemos del campo, personas también que trabajan la tierra y pues quienes hacen música pues nos van a acompañar, un grupo realmente lo que se ve en el video para reconocer y asombrarnos del trabajo que hacen. ¿Va acompañado el grupo musical y hay más artistas? No, no hay más artistas, pero vamos a tener, vamos a contar con la articulación de la oficina de Secretaría de Salud, porque vamos a tener un punto de bienestar animal, entonces ese día también vamos a convocar a las personas que tengan sus perritos y sus gaticos para que los lleven y pues se puedan vacunar y les pueda aplicar también un desparasitante. Digamos, una sugerencia que nosotros hacemos es que nos lleven un cualquier material que se pueda reciclar, porque ese material pues después lo podemos donar a alguna institución o... Bueno, la intención es empezar a reciclar, ¿sí? Entonces, que la botella, que el cartón, que la lata, allá los estaremos recibiendo también. Perfecto, entonces ya saben... Jairo, permíteme, yo resalto una cosa del mercado campesino. Cuando nosotros como ciudadanos nos damos a la tarea de comprarle a los campesinos locales, estamos reivindicando la labor de ellos. Yo no sé, pues aquí en el pueblo todos somos campesinos realmente y seguramente todos sabemos lo difícil que es producir y lo difícil que es lograr llegar al comercio y que haya un precio justo. ¿Y por qué no se da el precio justo? Porque hay muchos intermediarios antes de que llegue la comida donde el que lo va a consumir. Lo que nosotros pretendemos con los mercados campesinos, y que también estoy segura lo pretende la administración municipal cuando hace el mercado campesino cada mes, es abrir un espacio para que nuestros campesinos que se dan a la tarea de producir nuestra comida, la puedan vender aquí. ¿Cómo hacemos que eso sea posible? Solamente cuando nosotros nos damos la tarea de ir a comprarlo. Si yo sigo comprando en los supermercados, si yo desconozco a estos campesinos que llegaron acá con su frijol, con su zanahoria, con su cebolla, con la batavia, con los huevos, con la yuca, con el plátano, si yo desconozco ese día del mercado campesino y no estimulo que ellos vengan acá con mi compra, ellos no van a volver. Y puede que no tengamos la zanahoria más bonita, y puede que la cebolla no sea la más grandotota, pero es zanahoria y es cebolla que cuando yo la compro le voy a ayudar al campesino a tener una mejor calidad de vida, y que lo voy a estimular para que siga comprando y para que siga sembrando. ¿Qué está pasando actualmente? Que son las mujeres y los niños o los jóvenes los que se están dando a la tarea de hacer la huerta en la casa. Entonces si yo le compro a esta señora, si yo le compro a este joven, voy a lograr que este joven y que esta señora sigan enamorados de la tierra. Pero si no les compro, los desestimulo completamente. Entonces es un llamado para que nos vinculemos también a estas actividades. El mercado campesino del 26 es promovido por Corpocamp, pero es apoyado por la alcaldía y es apoyado por los campesinos de acá. Y cada mes, el primer sábado de cada mes, la alcaldía está haciendo el mercado campesino. Tengámoslo presente y comprémosle a esta gente. Y como lo dijo Mónica, y hay que resaltarlo, va a haber a alguien, van a venir a hacer explicación de culinaria para preparar ciertos alimentos que no son habituales, que muchas veces ya se desconocen, la receta, que se puede mezclar con lo tradicional. Entonces es llamativo, no solamente por ese reconocimiento que hay que hacerles a los campesinos, a los agricultores, a que estén estimulados, a que tengan el comprador y que sea de acá de Santuario, porque estamos obviamente comprando algo que es de calidad, que es natural y que se ha sembrado obviamente en el municipio. Eso es importante, tenerlo muy presente por este esfuerzo que se hace a través de esta actividad, que es el día 26, sábado 26, a través de este Festival Cultural y Ambiental a la Sombra del Tatamá. Recordemos el nombre del grupo musical que viene del departamento del Cauca. Hay que también estimular ese nombre. Campo y Sabor. Campo y Sabor. ¿Concuerda con la actividad de la culinaria, con el cultivo y la música que va a haber ese día bien especial? El sábado nos vamos entonces de culinaria y de mercado campesino. Y por la noche vamos a tener los ecocortos. O sea, por la noche está la muestra de ecocortos que se va a hacer en el Teatro Parroquial, donde algunas personas de la comunidad rural han hecho sus videos y nos van a mostrar cómo es la cotidianidad de ellos allá. Hay ecocortos locales, hay ecocortos regionales y hay unos ecocortos nacionales también. Y también en ese momento haremos como una, digamos, una liga ahí con la música y con la poesía, porque los ecocortos y la parte oral se relacionan perfectamente. Va a haber una mezcla entonces, ¿no? De audiovisual y a la vez interpretación de poesía. Eso siempre ustedes lo han tenido durante estos 10 años, de tener en la programación un evento de declamación. Y bueno, ahí va a estar entonces para el sábado en la noche en el Teatro Parroquial. Ahí va a estar entonces ecocortos, que es un programa habitual en este festival. También abierto para las personas que quieran llegar, obviamente con toda la cultura, con todo el respeto, allá estaremos recibiéndolos a todos. Excelente sitio, muy bien. Eso para el sábado 26. Vámonos al domingo, que tenemos el 27 de domingo para aprovechar. Para quienes están de paso, vienen el fin de semana a descansar, y se pueden encontrar una programación el sábado y el domingo para rematar este festival. Bueno, Jairito y televidentes, cabe resaltar que los eventos todos son gratuitos, son para la población en general, entonces, bienvenidos. Para el domingo, tenemos una exposición de fotografía del artista Edwin La Verde. Empezamos el domingo a tipo 9 de la mañana. La exposición va a ser en el parque principal y, pues, él también nos estará obsequiando un taller de fotografía, ¿cierto? Para los que estén relacionados con el tema, los que quieran participar, los que tengan inquietudes, entonces, también nos pueden contactar para generar ese espacio de taller con Edwin La Verde. Y sus exposiciones estarán en la plaza principal. Vamos también a tener un taller de reciclaje a través del Museo de Pereira, el Museo Nacional de Pereira. También nos ayudó con una tallerista para hacer unas manualidades. Esta va dirigida a niños y jóvenes, también en el parque municipal. Y, pues, vamos a trabajar el tema de reciclaje. Bueno, entonces, ya saben, Edwin La Verde va a dar un taller sobre fotografía y trae su exposición. Fotografía ambiental. Ambiental. El tema ambiental y ahí, obviamente, un taller para aprovechar el conocimiento. Edwin La Verde, ¿quién es? Edwin La Verde, ¿qué podemos hablar? ¿De Pereira? ¿Dónde lo consiguieron? ¿Cómo el contacto? ¿Por medio de quién pueden ustedes gestionar que él esté acá? Edwin La Verde es un compañero ambientalista que trabaja mucho el tema de educación ambiental, pero a través de la fotografía. ¿Y por qué lo hace a través de la fotografía? Porque él nos dice, vea, estos aparaticos se volvieron vitales para los jóvenes y para los niños. Son una cosa que atrae mágicamente a todo el mundo. Entonces, él dice, si ya tienen ese aparatico y lo están utilizando para encontrarse con gente que no conocen, incluso a veces para cosas que no son tan debidas, pongámoslos a trabajar con la fotografía y que empiecen a captar lo que tienen a su alrededor. Y a través de estos aparaticos es que él hace su taller de fotografía ambiental. Qué bueno que todos los santuareños lo podamos disfrutar porque realmente vale la pena. Edwin vive en este momento en la Florida, en Pereira. Pero se mueve por todo el país haciendo sus talleres y haciendo su convocatoria para que los pelados, para que los señores, bueno, para que todo el mundo pueda tener una visión diferente de lo que es la fotografía y sobre todo el tema de la fotografía ambiental como una herramienta para reconocer el entorno donde vivimos. Y el tema de las manualidades con el reciclaje, ¿qué se debe llevar? Si se va a hacer ahí en el parque principal para niños, personas, adultos, también esa labor, ¿cómo se va a desarrollar? ¿En qué consisten esas manualidades? Me imagino que ustedes van a colocar algunos materiales o el que esté interesado los lleva. Pues de hecho por eso, digamos, estamos solicitando que llevar un artículo que se pueda reciclar en los eventos porque entonces ya el domingo se trabajaría pues la creatividad con esos elementos que fueron donados con el reciclaje. Ahí está la invitación y lo dijiste que para el día sábado dentro del mercado campesino esa labor de no solamente llegar a la degustación, a comprar, a estar en el taller de culinaria es llevar artículos, llevar objetos que se puedan reciclar y ellos lo van a tener en cuenta, van a utilizar estos elementos para el domingo en el taller con los niños, niñas, jóvenes, las personas que quieran participar en manualidades. Ya saben entonces ese compromiso de aportar, no dejar contaminando el tarrito y botarlo sin reciclarlo. Pueden tener esa bonita oportunidad de llevarlo allí en el festival, el día sábado, día mercado, porque se requiere utilizar para el día domingo. Esa es una invitación que tenemos. Cerramos entonces este festival, ¿qué tienen ya para celebrar? No, el domingo está muy chévere. El domingo, todavía seguimos el domingo, ¿qué hay después de mediodía? Bueno, tenemos cuentería, también con la articulación y la ayuda de los amigos que siempre nos han colaborado. Bueno, para este evento específico, la librería Roma de Pereira y con su director Adrián, ellos nos proveen, digamos, un cuentero para enriquecer la tarde del domingo, pasar una tarde divertida, pero también vamos a tener la biblioteca móvil. Estará en el parque principal, pues allá siempre nos han colaborado, hay libros nuevos, hay libros usados, entonces los podemos comprar o podemos ir a ojear, podemos ir a observar, pero pues la intención es que salgamos de nuestras casas, vayamos, disfrutemos y conozcamos un poco más del Festival de la Sombra del Tatama. Entonces, gracias a la librería Roma, vamos a tener una tarde de cuentería el domingo. Y también vamos a tener la participación del grupo Aitama, que con nuestro director Rodolfo Román, ellos van a tener una muestra de danza. Perfecto, entonces el cierre con broche de oro a través de la cuentería y a través de las danzas allí de la dirección de cultura, recreación y deporte. Ahí está toda la invitación para que todos estos tres días realmente ustedes estén muy enterados, conozcan, participen, aprovechen. Son diez años y hay que felicitar a Corpo Can, hay que felicitar a las personas que han dejado su bella, que hoy no están por situaciones de trabajo, no están en santuario y que desde el comienzo, cuando la idea nace para organizar este evento, hoy sigue vigente. Y de ahí nuestras dos invitadas que están hoy con nosotros haciendo una invitación. Diez años, que sería muy importante, Rosita y Mónica, por favor, recordar para esta versión quiénes se han vinculado, cómo se han financiado, cómo hacen entonces para que esta programación tan especial, tan variada, ustedes amigos la puedan aprovechar 25, 26 y 27 de agosto. Bueno, antes de que contemos cómo hemos financiado, cómo ha sido la gestión del festival, para terminar, para hacer el cierre mágico del festival, nos va a acompañar una agrupación de Pereira, que son tambores y gaitas. Son de fuego. Son de fuego. Ya ellos se presentaron el sábado anterior acá en santuario, pero vuelven el domingo a hacer la clausura del evento. Es un grupo musical con mucha energía, con mucha calidad humana, y que también se vinculan, digámoslo, de una manera muy solidaria con este tema de la cultura y de la recreación y del encuentro comunitario. Para el domingo nosotros, al domingo todo, le hemos dado un nombre muy especial que se llama la mochila cultural. Y para hacer una mochila, ustedes saben que los mochileros casi siempre andamos sin plata y andamos pidiendo aquí y pidiendo allá. Eso es lo que hacemos con la mochila cultural. Empezar a gestionar con nuestros amigos, con la gente que nos conoce, con la gente que de alguna u otra forma ha estado vinculado con el festival y empezar este año a decirles, mire, este año estamos sin recursos, por favor, ayúdenos. ¿Y por qué digo que estamos sin recursos? Porque hasta el año pasado, el Ministerio de Cultura se vinculó permanentemente con un aporte mayoritario para la celebración del festival. Este año por el programa de concertación no salimos seleccionados, no nos dieron recursos y entonces la Administración Municipal apoya una parte del festival, pero obviamente no toda. Pues no contaron con los recursos para todo. Entonces nos apoya una parte y la otra nos tocó gestionarlo a través de la mochila cultural. Todos los otros años hemos tenido el aporte del Ministerio, pero siempre, y hay que hacer claridad con esto, siempre hemos tenido personas que vienen a trabajar de una manera muy voluntaria. Nuestros artistas locales se han vinculado al festival prácticamente por vocación y eso es un reconocimiento que hay que hacerles a todos de una manera muy bonita porque el festival no es de Corpocán, el festival lo organiza Corpocán, pero el festival es de todos los artistas santuareños y el festival es de todos y cada uno de los santuareños que quiere participar de él. Es una muestra que realmente recoge esos sabores, recoge esos pensamientos y esas vocaciones para que quienes un fin de semana llegan sin saber o conocen la programación y realmente se enriquecen y realmente aprovechan esta cultura, como lo dice Rosita, del campo. Lo que tú dices, el montañero, lo que se recoge de esa esencia de nuestros abuelos y que no se puede perder a través del Internet, a través de estas plataformas que a veces como que nos desliga y nos absorbe el Internet, pero nos desliga de una realidad de las necesidades a veces de nuestros campesinos y de lo rico que tiene santuario en sus tierras. Por eso hay que rodear estas actividades y seguir adelante. Pues no está hoy el Ministerio de Cultura, hay que agradecerle los años anteriores porque en este año se celebran 10 años y es importante decir que gracias a ellos pues aquí están ellas y quienes han pasado por Corpocán representando una idiosincrasia, un pensamiento y obviamente enriqueciendo la cultura del santuario. Y todo gira en torno a un parque nacional, Tatamá, a un nombre que debe ser realmente el significado mundial de una región, de unas personas que habitamos acá y que debemos de ser reconocidos por eso, por conservar, por tener unas tierras fértiles y lo importante, ustedes quienes están acá y son de acá son personas que enriquecen esta sociedad. Por eso felicitaciones a ustedes, sabemos que este año no ha sido fácil y esperemos que esa mochila, no sé si ya está por ahí rodando en el comercio, por ahí están las mochilas para el domingo que se van a sacar, se puedan obviamente llenar con la ayuda, la colaboración de quienes estén atentos. Los eventos son gratuitos, pero se requiere financiar y cada día hacer un evento es difícil, cada día se convierte en exigencia, logística, pólizas, en fin, es difícil a veces hablar de eso, pero ustedes han estado al frente de este evento y las felicitamos y felicitamos a los demás miembros de CorpoCAN y que todo les salga bien, que estos 10 años tengan el reconocimiento de los santuareños allí presentes en las actividades desde el viernes 25 hasta el domingo 27. Muchas felicitaciones, Rosita Mónica. Antes de terminar, bueno, yo ya creo que es mi última intervención, pero antes de eso quiero hacer dos invitaciones adicionales, bueno, adicionales no, recordarlas. La primera es recordarles que cada que vamos a ir a un evento, en estos tres días, el 25, el 26 y el 27, cada que vamos a salir a un evento nos acordemos que tenemos que llevar un producto que nos contribuya al reciclaje. una botella, un cartón, una revista, una lata, lo que tengamos en la casa que nosotros creemos que puede volverse a utilizar, llevémoslo y depositémoslo que en todos nuestros eventos va a haber una caja esperando ese detalle. Esa es la primera invitación. Y la última invitación que hago es para las personas que dieron origen al festival, no voy a decir nombres porque correría el riesgo de dejar por fuera a muchos, pero para esas personas que empezaron el festival, que estuvieron con nosotros los primeros dos, tres festivales, el primer festival que fue una tertulia prácticamente a la luz de la luna, sin micrófonos y sin nada, esas personas nos queremos encontrar con ellos el domingo 27 en horas de la noche en el parque principal para hacer nuestra tertulia, para contar las historias, para que nos ríamos de los errores que hemos tenido, de las historias que han pasado en el marco del festival, es decir, para que escribamos a través de la oralidad la historia del festival el 27 por la noche con aquellas personas que le dieron origen al festival. Muy bien, Rosita. Así debe ser importante dejar esa huella y ese reconocimiento de quienes puedan asistir de esas personas que han hecho parte de esta actividad. Mónica, muchas gracias y éxitos. Felicitaciones a ustedes, a Corpocan y a todas las personas que apoyan este proceso cultural ambiental a la sombra del tatamá. Bueno, Jairito y televidentes, este festival, esta décima versión, de verdad que es construida con mucho amor, mucha gestión, muchas gracias a la gente que cree en nosotros, que confía en nosotros. Vamos a tener unas anchetas aportadas por el comercio, por algunos supermercados, vamos a tener canelazo, que también en todas las noches de festival, pues les brindamos a la gente, a los participantes, un canelazo. La consigna es que lleven su vaso para no generar más residuos. Entonces, bienvenidos a todas las actividades. Vamos a tener las sorpresas de las anchetas, que van a ser rifadas en los distintos eventos. Y, pues, muchas gracias a todas las personas, porque tenemos las instituciones educativas que se han vinculado con nosotros, a la Alcaldía Municipal, a la Fundación Miosotis, que es una organización francesa, y siempre nos ha dado la mano, ha estado por 25, 30 años en este municipio, y hace un trabajo silencioso, pero que aporta muchísimo a toda la población y a las familias de santuario. Y deberíamos estar muy agradecidos con ellos. A Teletatamá, que también ha estado con nosotros. Y muchas, muchas, muchas personas más. Acampamentos juveniles, al servicio social de los colegios. Coeducar. Coeducar, Asocafé. Entonces, todos ellos han aportado. San Isidro, muchas, muchas gracias. Y esto es para todos ustedes, para todos nosotros, todos los santuareños. Y esta mochila cultural se llena cuando nosotros decidimos aportarle al evento. No puede que no sea con plata, pero si asistimos a ver los diferentes procesos, ahí estamos llenando esa mochila cultural. Gran aporte, claro. Los santuareños vamos a estar allí. Quienes nos hemos vinculado, a Teletatamá estará acompañando en transmisiones en lo que se esté desarrollando allí en el parque principal, porque hay que mostrar la capacidad que tienen los santuareños para hacer actividades y, por supuesto, celebrar estos 10 años de este festival a la sombra del tatamá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante estos minutos. Mónica Castañeda y Rosita Restrepo Fernández hoy han estado con nosotros contándonos de esta programación excelente para el día, o mejor, para los días 25, 26 y 27 de agosto. 10 años del Festival Cultural y Ambiental a la sombra del tatamá. Muy amables a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.